Yo le dije que ahorita para este mes que viene hay gasto con... Usted tiene mi número de teléfono o no? Esa es su obligación, no lo voy a pedir... Pero yo no sé que día es, el 28, 27 va... Cumpleaños de mis santo. No, de Adorno, de septiembre. ¿Mis santo también? ¿No hay entonces? ¡Ah! El nombre de Adorno... ¡Ah! 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 Yo veo que mis santo a veces te están incluyendo... Eso ya lo tienen que traer porque eso va a empezar de septiembre, empiezan las cosas. ¡Ah! ¡Ah! Imagínate hoy... Yo ya le compré el sombrerito y la camisita a mi nena. Para tener listo. Ahí vamos a hacer presentes. Comprero, camisa, pantalón... ¿Has de ir allá? ¿Vos ya le compré? ¡Ah! 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 Ya no le quedaron, ya las regalamos ya porque... Ya no le quedaron esas botas. Muy chiquitas las botas. Ni una vez se las puso, Keylin. Pero ustedes muy pequeñas las botas. Ya que tal vez, mire Keylin, tal vez... ¿Sabes cómo viene en casa? ¿De qué tiempo se lo hubieran montado? Pues a mí, ni cuento. ¿Qué le parece a vos? Pues ellos no hacen así bien bonitos. ¡Ahí no puede decir nada de Keylin. Los suyos son viejos que ahí sí son de ellos también. ¡No! ¡No puede defender, eh! No le ayude indigido a alguien. Sí, no le puede. ¿Puedo decir que... El mío tenía feo también? No. Más que ver. Sí, porque parece arrodito cuando era chiquitillo. No, no puede. Es que mira, es que tal vez como dijo... No, no le parece a Mario. Es que como dijo Bob, ven ahí de los de él. No se vean bonitos, pero... El mío de carnet tiene que aparecer. Sí, claro. El mío era con el enviador. No, pero... No, pero... Allá se va a poner imprimiendo. Allá se va a poner imprimiendo. No se va a salir, ¿no? Claro, a Dios va a imprimiendo. Y cuando ya sea muchacha, te saque igualito. La ruta dice que le dio que Mario le dio un beso en el cuello a ustedes. Ah, sí. Le estaba dando un beso en el cuello. No. ¿Cómo le hizo? Así es. Duras fallas. Me quedé en el teléfono. Y por el palito no se miraba. Esa cochinada ahí se ha metido. Por el palito. Andaba a sacar un video de una vez ahorita. Por el palito de que no se miraba bien. Sí, yo pensé que se había ido a la droga. Y solo a ver la vuelta pensamos que... Para joder. Para joder. Para joder. Para joder. Porque es mala onda. Ven y dejar el gasto. El envío. Ya. El patrimonio. Ese. El patrimonio. Pesa. Ojo, pero... ¿Pero cómo se llama? Seguro. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Cómo quedamos con el coche? Vamos a ver el reporte. Cuidado. 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 Ahí sí la nora. Pero cuando la chica estaba grabando con nombre. Y se puso a alegar. Una denuncia. Una denuncia. ¡Denuncia! 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 Entonces... ¿Cómo sería Keily? ¿De qué? ¿Cómo se llama el peso? Ya prácticamente ahorita ya... Ya se llama el peso. ¿Más o menos? ¿No? ¿No? ¿Estás contento así Keily con ese piso o no? Peor es nada. Si no lo recibe. A la culpa ya va a pasar el trabajo. Si no lo recibo igual no... Puras pérdidas. ¿Para él mejor si no se lo recibe? Ah pues sí. ¿Para él mejor si no se lo recibe? Cuando todo está pagando... Como quien dice con tal... Llegar a mil seguidores ahorita. Solo por la justión. Haciendo lo posible. Mira llegan los mil seguidores... Se desaparecen. Y ya nos vemos. Se va a trabajar a la tabaquería. Tabaquería. Sí. A tabaqueros. Sí. ¿A dónde vas a trabajar pues? Tabaqueros. Tabaquería. Una cosa es que vaya a trabajar... Y otra cosa es que me van a echar los vídeos ahí. ¿Vas a trabajar? Es solo en verano. No en invierno. ¿Cuántas vistas de la tabaquería? 200 vistas. No. No. 200 mil coches. ¿No le gusta burlar la mujer? No. No. ¿Vas a quedar el coche aquí o no? Nos vamos. Vamos a ir para allá a ver. Sí. Ya todo listo. Hasta allá adentro. Llegué a la cama. Ya ves tú. Baja la mano. Sí. Por diosito. No. 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 ¿Qué dice? Fíjate. Lo que pasa es que, bueno el El que le va a creer a Marvie que lo crea. Y, el que me va a creer a mi, que me crea igual como es Marvie, ya lo conocen por mentirosos. ¿¡Muchas gracias a ella! ¿Qué dicen? ¿Vos le querés hacer y ella ya le haces dinero de reto? ¿Qué decían? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡En el culo si quiere! ¿Caso ya hacen a vos? Me estaba diciendo que... que no dejara que Robinson viniera aquí, pero como le digo yo, a veces no tienen nada que ver él El otro día vine yo aquí, le vine a dar 25, no 30 de charles para todos. No pican a copiar su sufrito. Y luego lo mismo salió, papá me dijo que Robinson vino en la noche y estaba para besar a mi mamá, me dijo. Lo que pasa es que si ella quiere hacer sus cochinadas, pues tanto estén pisados o salen para afuera. Que no estén viendo los niños, que mamá. Es que aquí es mi casa. Es su casa, si es cierto. Pero espere que los niños se duerman también. Que se duerman. Pero si la carina en su propia cama hacía la pavosada, si no hacía nada. Que se duerman. No, porque ahí hacía negocio, 400 papás. Ahí hacía negocio, era negocio. 400, 400, entonces ya costaba la cuota. Pues sí. Es que a él no le olía con la carina porque de ahí comía. Pues sí, no 400 quebrados. Ah, no, pero por ahí están haciendo el cambio de cama, mamá. Y en pisados hay que borrarlos. Para que te des cuenta. Ya ves, porque el día en la seta, ¿no? Está cambiando la cama de lado, para que después no digan nada. Dicen que estamos en el embojo de Guatemala. ¿Por qué lo notaste? No sale la cuota de la NS. Bueno, este es el problema, mi gata, de que cuando es así, vamos de que siempre llega el otro a ver ahí que están haciendo. Porque la mujer que es puta, es puta, le espera el huevo a hacer las mierdas donde... Sí, pero la verdad es de que... Yo, eso es lo único que le digo a la Kelly que tenga un poquito más de cuidado. Pero puta, así como con las que usted anda, que están con usted y van con otras. Con las 400. Esa sí, porque coche. Esa sí, porque coche. Pero yo no voy a tener mi pareja. Es porque es normal. Es la calle va a caer. Por eso no se dejó. Eso que se pediera un juido. Eso no es cutear. No es problema suyo tampoco. Usted no tenga lo suyo. Entonces, ¿por qué usted consulta? Pero mira, coche, lo aceptó, ¿no? Como la Karina, que no chimamos en cualquiera de 400 barras, pide 400 barras, ¿no? Y ya estás pagando la moto de eso, de las 400 barras que tú. 400, 400, 800 barras, mira, en la semana ya te sirve para algo. No, como ella no anda, mira, tan siquiera lo acepta. No es como la Karina que va para allá y va para acá. Cualquiera, no nos chimamos en los hoteles. Así, no es así, no es así, no es así, no es así. En la misma cama de ella.